El acuífero de la península de Yucatán suministra agua potable para 4 millones de personas que viven en los estados de Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Se estima que hay reservas suficientes para los próximos 30 años, pero hay que cuidarlas. Chac es el dios maya del agua, que mora las cuevas, cavernas y cenotes a la entrada del inframundo. Que es dentro de la cosmovisión maya una de las deidades que tiene una vital importancia, sobre todo porque sabemos que toda actividad humana pues depende del agua. Al no existir fuentes de extracción superficiales en la península de Yucatán, como ríos, arroyos o lagos, toda el agua dulce se genera justamente en el subsuelo, en el gran acuífero maya. Conectado por un intrincado sistema circulatorio que corre por debajo de la tierra. Un conjunto de venas y arterias que atraviesan la selva hasta llegar a los manglares. De esta fábrica natural de agua dependen alrededor de 4 millones de personas que viven en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Abajo de nosotros es toda la conexión lo que tenemos entre un ecosistema y otro ecosistema, por eso yo tengo que cuidar el suelo para conservar el agua, tengo que cuidar la vegetación, ya sea la selva, los manglares, para que yo pueda seguir contando con agua de calidad. La infiltración al acuífero de la península de Yucatán, gota a gota, es una tarea incesante. Las formaciones de estalactitas y estalagmitas dan cuenta de una historia de miles de años. En la oscuridad de las galerías subterráneas, el agua de lluvia traspasa las delgadas paredes de roca caliza de carbonato de calcio para depositarse en formaciones geológicas como el llamado río secreto en Playa del Carmen, a 26 metros de profundidad. En México y a nivel global, existe más agua subterránea que agua superficial. En el caso de la península de Yucatán, el 100% del agua para consumo humano proviene del sitio donde habita el dios Maya Chac. Es tan noble en nuestro acuífero que prácticamente cumple con la norma 127 en el momento que la extraemos y solamente tenemos que hacer una desinfección, aplicamos gas cloro principalmente para hacer la desinfección. De los 653 acuíferos que hay en México, 105 están sobreexplotados de acuerdo a los parámetros que mide la Conagua. Hasta ahora, el gran acuífero Maya se encuentra sano al ser tal vez el más potente de México, por lo que se estima tiene reservas suficientes para al menos los próximos 30 años. Sí, aquí sí tenemos disponibilidad de agua. La Comisión Nacional del Agua reporta disponibilidad para el acuífero de la península de Yucatán en lo general. En todos los tres estados que conforman la península hay alta disponibilidad de agua. Lamentablemente existen focos rojos que ponen en riesgo el gran acuífero Maya, como es el crecimiento acelerado de la población impulsado por el sector turismo con grandes zonas de expansión. El municipio de Benito Juárez tuvo una tasa de crecimiento al igual que todo el estado de 3.5, es decir, tres veces la media nacional. Y el municipio de Solidaridad tuvo una tasa del 7.9 por ciento. Fue el municipio de los dos mil y tantos municipios que existen en México, que según el censo de Inegi creció más rápido en todo México. La mala disposición del sargazo es también una preocupación, ya que los lixiviados o jugos tóxicos que produce la macroalga al descomponerse puede contaminar el agua dulce. Sí, el tema del sargazo es un foco rojo que se tiene que controlar en todos los niveles. Se tiene que controlar a nivel internacional y tiene que haber proyectos a nivel nacional. Además, las obras del tramo 5 del Tren Maya representan una seria amenaza al impactar directamente sobre el sensible sistema de cuevas, cavernas y cenotes que alimentan al gran acuífero Maya. En algunas zonas los techos de las cuevas son muy delgados, entonces corremos el riesgo también de que estos techos puedan colapsar y pues a su vez se pierda también todo el registro paleoclimático, paleontológico y toda la historia que genera y que guarda este sistema de cuevas. Y por supuesto el cambio climático, que prolonga los periodos de sequía y altera el ciclo de lluvias, lo que se refleja hoy en pequeñas variaciones de centímetros en el acuífero de la península de Yucatán, pero que en un futuro no muy lejano podría convertirse en un motivo de alarma. En la próxima entrega, el camino que sigue el agua subterránea hasta llegar al principal destino turístico de México. En la cámara, Elías Mateos para imagen. Ernesto Méndez.